Recién Juan Antonio acompañaba tus palabras con la columna de The Economist, en la cual por primera vez los grandes medios occidentales presentaban el plan B, de alguna manera, esta idea de abandonar el desastre de la mal llamada contraofensiva, retroceder y comenzar una estrategia defensiva de cara a una, o con miras a una guerra de varios años, por ahí aparecía, en esta columna mismo aparecía, aparece la sugerencia de una guerra de 10 años, con la zanahoria del ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Ahora, en esta columna, interesantemente, presentaban como parte de la estrategia el hecho de que Estados Unidos pronto abandonaría el apoyo a Ucrania y a partir de entonces Europa debería responder por esta guerra de 10 años, en la cual además presentaban ideas delirantes como la promoción de la economía, de la inversión privada, a partir de la protección aérea del fuego antiaéreo, de las defensas antiaéreas de Ucrania frente a los ataques rusos, y en ese escenario, de alguna manera parecida a la promesa del Iron Dome de Israel, ¿no? Volada por los aires en poco más de un par de horas el otro día. Bueno, en ese escenario, que Europa patrocinara el esfuerzo de guerra de Ucrania. Eso, para vos, Juan Antonio, parece como una posibilidad, un repliegue hacia una guerra defensiva y Europa como motor de esto, porque la situación, no solo en Ucrania, sino en Europa, parece difícil para los promotores de esto, ¿no? A los que plantean estas cosas, yo creo que simplemente que no conocen realmente cómo se hace una guerra. Es así. No se trata de decir, bueno, como la ofensiva ha fracasado, pues lo recomendable es pasar a la defensiva, ¿no? Es decir, al tradicional operación de defensiva. No, hombre, no. No es lo recomendable. Es que no tienes otra. Es que, vamos, es decir, esto no es... Bueno, entre las opciones que tengo, voy a pasar a la defensiva. No, no, no. Si tú lanzas una ofensiva y fracasa, tú tienes que pasar a la defensiva, porque tienes que prever que el otro va a aprovechar tu fracaso para explotarlo. Con lo cual no te queda más remedio. Tienes que pasar a la defensiva. De hecho, lo lógico hubiese sido que el Estado Mayor Ucraniano hubiera pasado a la defensiva, no ahora, ya en julio. A los 30 días de lanzar la ofensiva y ves que no has roto ni siquiera, no has llegado ni a la primera línea de defensa rusa, pasa a la defensiva ya, porque ya está claro que vas a acabar estrellando y estrellando unidades allí, en una picadora de carne y de material que no tiene ningún sentido. Y, de hecho, el Estado Mayor Ucraniano lo sabía. Y si se ha seguido, ha sido por razones políticas y por imposición de la OTAN, que son los últimos responsables y los más grandes responsables del desastre militar y, por supuesto, del desastre humano, de tantas bajas. No, no, no. Eso es ridículo. Claro que tiene que pasar a la defensiva es que no les queda otra. Ahora, si los rusos empiezan a avanzar por abdica, por copián, ¿qué van a hacer? Pues intentar defenderse. Pues claro, es decir, ¿qué sander más grande, no? Pero además, ya, si eso es un poco, obedece un poco seguramente al no conocimiento real de cómo se van adelante las operaciones militares, las campañas, lo de pensar que la Unión Europea va a poder sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania, no tiene, o sea, no solamente no es que no tenga fundamento. Yo creo que eso es insultar a la inteligencia de los electores. Pero vamos a ver. Mira. Toda la OTAN, incluido Estados Unidos, no tiene capacidad industrial para fabricar los proyectiles de artillería de 155 milímetros que necesita la artillería ucraniana. Incluido Estados Unidos. De hecho, ahora hay un problemita, porque se llevaron cientos de miles de esos proyectiles de los arsenales de Israel para llevarlos a Ucrania y ahora Israel lo necesita. Ahora mismo ya no hay proyectiles de artillería en Ucrania para los cañones que les entregó el Reino Unido. Porque como luego, además, aquello es una constelación de sistemas de armas distintos, cada uno de su padre y de su madre, pues resulta que los proyectiles de un, aunque incluso tienen el mismo calibre, no valen para unos sistemas de armas, no valen para otros. Y esto que te digo de los proyectiles de artillería, que es muy importante, sirve para otros sistemas de armas. Desde el combustible de los carros de combate, que es distinto, en cada carro de combate es distinto, no es el mismo que el del Abrams, que el del Challenger y que el del Leóparo. Entonces, es decir, ¿cómo va a sostenerlo? Es decir, todo esto parte de una concepción de que la OTAN en Europa es una cosa potentísima. Y un carajo. Y un carajo. Es decir, es muy potente, la OTAN es muy potente para la doctrina militar establecida después de la guerra de Vietnam. Es decir, operaciones, lo que llamaban ellos la batalla aeroterrestre, operaciones cortas, donde durante semanas o meses una aviación que no tiene contrincantes puede dedicarse a arrasar un país y después das un golpe final con la invasión terrestre. Claro, ¿eso ha funcionado con quién? Con países muy pequeñitos y muy débiles. Serbia, Irak, Afganistán, Libia, etc. Ya lo intentaron con Siria, en el momento que ya los rusos ayudaron y los sirenes ayudaron, ya no pudieron. Ya no pudieron. Esto tendría que servir de, vamos, de llamar la atención, de decir, bueno, pero sí, en Afganistán salieron por patas. Es una retirada vergonzosa y bochornosa. En Irak no consiguieron nada después de destruir casi el país. En Libia lo que consiguieron fue destruir el país. No consiguieron nada más. Y en Siria les pararon a los pies. Pues hombre, no sé qué piensan hacer en Ucrania. Cuando el formato de guerra es absolutamente distinto. En Ucrania hemos vuelto a una guerra de masas industrial con tecnología del siglo XXI. Que no tiene nada que ver con ese tipo de guerra de contrainsurgencia que se realizaba en Afganistán, en Irak, en Libia, en Somalia. No tiene nada que ver. Una guerra de masas industrial significa grandes masas de hombres, gran producción industrial. Mucha producción industrial. Para lo cual la industria occidental no está adaptada. Porque todo el complejo militar industrial de los países de la OTAN, fundamentalmente el de Estados Unidos, está enfocado a empresas militares privadas, o sea, empresas de fabricación de armamento privadas, con una gran inversión que buscan fundamentalmente sistemas de armas muy caros que dejen un beneficio muy alto. Ejemplo, la chatarra voladora esa que llaman F-35. Un proyecto descomunalmente caro, que no tiene mejor capacidad de combate que un F-22. Y que intentan salvar vendiéndose a todo el mundo, claro. Intentando imponérselo a los demás para que lo compren. Porque es un desastre. Bien, pues, claro, si miráramos un ratio de calidad-precio, como lo que haciéramos con cualquier televisor o ordenador que compremos, bueno, estaría de los últimos. Nada, vamos, no podría competir con un avión Sukhoi ruso o con algunos, vamos, incluso con un nuevo fighter o cosas por el estilo. Consecuencia, Europa no va a poder suplir eso. Imposible, imposible. No va a poder suplir eso. Pero si, con suerte, Estados Unidos con suerte, este año, a finales de este año, podrá estar produciendo alrededor de 600.000 proyectiles mensuales, cartillería. 600.000, pero si es que mensualmente, es decir, es ucranianica más si quiere mantener el esfuerzo de guerra. Si es que a finales de este año, Rusia estará produciendo 2.000.000 de proyectiles. Es más que toda la OTAN. Es que la OTAN no llega a un millón entre todos. ¿Cómo va a mantener Europa el esfuerzo de guerra? En base a qué, y luego, ¿quién va a pagarlo? ¿Quién va a pagarlo? Bueno, sí, ya lo sabemos, los europeos, los ciudadanos europeos, ¿no? Somos los que vamos a pagar una vez más sus aventuras bélicas. Sobre todo, las que ordenen y decidan al otro lado del Atlántico. Por supuesto, si a esto le sumamos, más allá de los daños humanos, que esos son invaluables, ¿no? Si a esto le sumamos el daño económico a la economía europea, a la sociedad europea, incluso a la moral pública de estar alimentando guerras. Bueno, no sé, yo creo que tienen un ejemplo de lo que ya ha ocurrido en Eslovaquia. Posiblemente veamos más ejemplos. Gracias. 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 Gracias.